Chao, 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 cobayos A baribas cumbiaremos, a barabaribas bailaremos A baribas cumbiaremos, no vive ni cumbiaremos A baribas cumbiaremos, a barabaribas bailaremos A baribas cumbiaremos, a barabaribas bailaremos A baribas cumbiaremos, no vive ni cumbiaremos A baribas cumbiaremos, a barabaribas bailaremos amarillo a tu vía Quiero goza, quiero lube a tus cumbianes Amaribas cumbianes Telo, 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 telo Amaribas cumbianes No vives mis cumbianes Amaribas cumbianes No bailas mis cumbianes Amaribas cumbianes No goza mis cumbianes Amaribas cumbianes Es una salsa Amaribas cumbianes 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 A Mariva Cucarera A Mariva Bailaremos A Mariva Cucarera Quiero play, quiero bailar con mujer A Mariva Cucarera A Mariva Cucarera A Mariva Cucarera A Mariva Cucarera Vamos a bailar con mujer A Mariva Cucarera Nos dice si quieres A Mariva Cucarera Esta perdida con mujer Amar y batucaré